Bueno mis chicas, les quiero hacer un recorrido de esta sección de bebés del Dollar City para todas aquellas que necesiten saber esta información, que estén embarazaditas o que tengan algún regalito que dar. Les quiero enseñar este producto de las tiendas de uno que tienen. Miren chicas, acá las toallitas húmedas están en $8,000 pesos. Vienen 120 toallitas húmedas de esta marca que ellos manejan acá, K&Clean. De estas hay bastantes unidades disponibles como se pueden dar cuenta. Estos son contenedorcitos para la leche que nosotros necesitemos para cuando vayamos a salir con nuestros bebés. Aquí se llenan de leche los potecitos y pues ya tienes la leche porcionada para salir. Bueno me imagino que este no va aquí pero también sirve para guardar de pronto compotas o alimentos para el bebé. Están en $6,000 pesos los tres. Esta es una crema para bebé extra suave para piel delicada a $10,000 pesos. Trae bastante contenido, 400 mililitros. Y de esta misma está el shampoo suave para bebé, limpieza delicada. También 400 mililitros a $10,000 pesos. El aceite para bebé o aceite de Johnson está en $5,000 pesos por 237 mililitros. Está bastante grandecito el empaque. Esta crema protectora de esta marca Baby Silt está en $13,000 pesos. Esta también es una crema antipañalitis a $13,000 pesos. Un tubo también de $113,000 gramos. Es de la misma marca pues del shampoo. Estos que están acá. Por aquí arribita están estos shampoos para niños parece a $5,000 pesos. Están estos dos. Este es de sandía y este mora azul. En cuanto a pañales están estos. Que son esta marca Bebets a $10,000 pesos. Este es de la etapa 3 o grande. Traen 20 unidades a $10,000 pesos. Bueno, por acá también hay utensilios de aseo y también los chupitos. Esto es un mordedor para bebés a $6,000 pesos. Cuando ya le estén saliendo los dientecitos igual que este. Pero este es en silicona y con agüita por dentro a $7,000. Los chupos están a $6,000. El clip para el chupón está a $5,000. Hay de Minnie, Mickey. Esos también de allá son de Mickey. Esto es muy bueno para limpiarle la naricita a los niños a $6,000 pesos. Este es otro chupón a $5,000. Estos son vasitos antiderrames con pipeta dura. O sea, estos a $10,000 pesos. Los teteritos están en $10,000 pesos. De este muñequita de Minnie. Y los pequeñitos a $5,000. Y estos que ya tienen estas asas a $7,000 pesos. Miren qué bonitos. También hay de niña. Que viene haciendo como los rojitos. Están muy bonitos. Por acá encontré este biberón con cuchara a $15,000 pesos. Chicas, miren qué bueno. Como para ya ir quitándoles el chupo. Y se les da en cucharita. Este es el set de cepillito con peinillita a $10,000 pesos. Nada más lo veo en azul, rojo. Y por acá está el de niña, de Minnie. A $10,000 pesos. Este es un tazón con cuchara para beber. Imagino que aquí está la cuchara. Qué bonito se ve esto. $8,000. Este es el set de cucharita y tenedora a $6,000 pesos. Por acá también vi estos vasitos. Bueno, es ese que está allá arribita. Y está a $10,000 pesos también. Bueno, en cuanto a pañitos húmedos también están las marcas. Estas que están aquí abajito. Bueno, este es el que está allá arriba. Miren qué bonito. Este no tiene precio. Lo encontré por aquí. Estos son pañitos húmedos de esta marca Dampi a $8,000. Estos son de la marca Pequeñín a $5,000. Y los hoggis a $4,000 pesos también. Estos que son ya más grandecitos hoggis con tapita aquí. Están en $10,000 pesos y traen 120 unidades. En cuanto a ropitas y eso, encontramos estos que precisamente yo los compré para una amiga que tiene bebé en camino. Y está muy bonito. Es un conjunto de guantes y calcetines a $6,000 pesos. A mí me encantó el marrón, niñas. Miren qué lindo. Para un bebé, qué hermoso. El de niña vendría siendo este. También hay verdecito. Y miren estas pantuflitas o babuchas. Ay, qué hermoso. A $10,000 pesos. Miren las de niño, qué lindo. Están estas medias acolchaditas para bebé a $10,000 pesos. Y miren que tienen como antideslizantes. Muy bonitas. Las de niñas están hermosas, miren. Grisecitas con rosado. Bien bonitas. Estas son como las típicas babitas que nosotros tenemos a los bebés. Están en $10,000 pesos. Las típicas babitas o juego de toallas para lavar. Y por acá está el de niña. Miren qué lindo. Bien bonito. Este huequito de gorrito con botitas o botitas, sí. Botitas a $13,000 pesos. Miren el de niño. También está muy bonito. Estos son bandanas. O diría yo que también son como toallitas para limpiar a $15,000 pesos. Y miren esta belleza de babero. Tienen tres baberos por solo $13,000 pesos. Y miren el diseño. Qué lindo de Animal Print. Está muy bonito. Miren. Muy bonito este surtido de bebé en el Dollar City. Y miren esta belleza. Este mameluco está en $13,000 pesos. Y para que tengan una idea, este es de 3 a 6 meses. Creo que está bien la talla. Miren esta belleza de color. A $13,000. Estos también están en $13,000. Qué lindo como coral. Y el azulito. Bueno, por acá también están estas camisillitas. Súper fresquitas. Súper fresquitas a $13,000 pesos. Miren. Vienen tres unidades parece. Sí, mi chica. Pero así se los muestro bien. Miren chicas. Vienen. Vienen dos unidades de camisillitas o esqueléticos a $13,000 pesos. Me parecieron muy bonitas. Fresquitas. Sobre todo para acá, para donde yo vivo, que el clima es bastante fuerte. Y estos son ya pantaloncitos a $13,000 pesos. Como para hacer el jueguito con las camisillitas. Miren qué lindos las de niña. Por acá también están estas camisas, pero ya manga larga. A $13,000. Y el pantaloncito a $10,000. Miren estas manticas. Qué lindas. A $13,000 pesos. Son bien suavecitas. La verdad es que son bastante suavecitas. Bien suavecitas. Por acá también está este tipo. Que es como un cobertor. Es bastante grueso. Tiene dos capas. Miren. Está a $15,000 pesos. Miren el de niña. Qué lindo. Este también está el súper bello con donas. Ay, quedé encantada con este surtido. Miren este qué hermoso. De cebrita. Qué hermosura. De verdad. Mira este azul. Qué lindo. Estos son colores pasteles. Están a $10,000 pesos. Una frazada de lana para bebés. Esto es un asiento de inodoros ya para los niños más grandecitos. Estos no tienen precio. Vamos a ver. Pero me imagino que están en $15,000 pesos. Ustedes saben que aquí no cuesta nada más de $15,000 pesos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me súper encantó este surtido de bebé aquí en el Dollar City. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban. Que me regalen un me gusta. Y que por favor compartan este video. Porque yo sé que esta información le puede servir a alguien que esté buscando cositas para bebé. Así que comparte este video. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chao.